capítulo i del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta es una todas las grabaciones de libri box están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite libri box punto o r g narrado por claudia barrett lucas capítulo i habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido también a mí después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia escribírtelas por orden oh muy buen teófilo para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado hubo en los días de herodes rey de judea un sacerdote llamado sacarías de la suerte de abías y su mujer de las hijas de aarón llamada elisabeth y eran ambos justos delante de dios andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del señor y no tenían hijo porque elisabeth era estéril y ambos eran avanzados en días y aconteció que ejerciendo sacarías el sacerdocio delante de dios por el orden de su vez conforme a la costumbre del sacerdocio salió en suerte a poner el incienso entrando en el templo del señor y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso y se le apareció el ángel del señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó sacarías viéndole y cayó temor sobre él más el ángel le dijo sacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer elisabeth te parirá un hijo y llamarás su nombre juan y tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento porque será grande delante de dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del espíritu santo aún desde el seno de su madre y a muchos de los hijos de israel convertirá al señor dios de ellos porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para aparejar al señor un pueblo apercibido y dijo sacarías al ángel en qué conoceré esto porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días y respondiendo el ángel le dijo yo soy gabriel que estoy delante de dios y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas y he aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho por cuanto no creíste a mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo y el pueblo estaba esperando a sacarías y se maravillaban de que él se detuviese en el templo y saliendo no les podía hablar y entendieron que había visto visión en el templo y él les hablaba por señas y quedó mudo y fue que cumplidos los días de su oficio se vino a su casa y después de aquellos días concibió su mujer elisabeth y se encubrió por cinco meses diciendo porque el señor me ha hecho así en los días en que miró para quitarme afrenta entre los hombres y al sexto mes el ángel gabriel fue enviado de dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba josé de la casa de david y el nombre de la virgen era maría y entrando el ángel a donde estaba dijo salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres mas ella cuando le vio se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese ésta entonces el ángel le dijo maría no temas porque has hallado gracia cerca de dios y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y le dará el señor dios el trono de david su padre y reinará en la casa de jacob por siempre y de su reino no habrá fin entonces maría dijo al ángel cómo será esto porque no conozco varón y respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y la virtud del altísimo te hará sombra por lo cual también lo santo que nacerá será llamado hijo de dios y he aquí elisabeth tu parienta también ella ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes a ella que es llamada la estéril porque ninguna cosa es imposible para dios entonces maría dijo he aquí la sierva del señor hágase a mí conforme a tu palabra y el ángel partió de ella en aquellos días levantándose maría fue a la montaña con prisa a una ciudad de judá y entró en casa de sacarias y saludó a elisabeth y aconteció que como oyó elisabeth la saludación de maría la criatura saltó en su vientre y elisabeth fue llena del espíritu santo y exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre y de dónde esto a mí que la madre de mi señor venga a mí porque he aquí como llegó la voz de tu saludación a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada la que creyó porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del señor entonces maría dijo engrandece mi alma al señor y mi espíritu se alegró en dios mi salvador porque ha mirado a la bajeza de su criada porque he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso y santo es su nombre y su misericordia de generación a generación a los que le temen hizo valentía con su brazo esparció los soberbios del pensamiento de su corazón quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes a los hambrientos hinchió de bienes y a los ricos envió vacíos recibió á israel su siervo acordándose de la misericordia como habló á nuestros padres á abraham y á su simiente para siempre y se quedó maría con ella como tres meses después se volvió á su casa y á elisabeth se le cumplió el tiempo de parir y parió un hijo y oyeron los vecinos y los parientes que dios había hecho con ella grande misericordia y se alegraron con ella y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban del nombre de su padre zacarías y respondiendo su madre dijo no sino juan será llamado y le dijeron por qué nadie hay en tu parentela que se llame de este nombre y hablaron por señas a su padre cómo le quería llamar y demandando la tablilla escribió diciendo juan es su nombre y todos se maravillaron y luego fue abierta su boca y su lengua y habló bendiciendo a dios y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos y en todas las montañas de judea fueron divulgadas todas estas cosas y todos los que las oían las conservaban en su corazón diciendo quién será este niño y la mano del señor estaba con él y zacarías su padre fue lleno del espíritu santo y profetizó diciendo bendito el señor dios de israel que ha visitado y hecho redención a su pueblo y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de david su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo pacto del juramento que juró abraham nuestro padre que nos había de dar que sin temor librados de nuestros enemigos le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros y tú niño profeta del altísimo serás llamado porque irás ante la faz del señor para aparejar sus caminos dando conocimiento de salud a su pueblo para remisión de sus pecados por las entrañas de misericordia de nuestro dios con que nos visitó de lo alto el oriente para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a israel fin del capítulo 1 capítulo 2 del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo 2 y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de augusto césar que toda la tierra fuese empadronada este empadronamiento primero fue hecho siendo sirenio gobernador de la siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y subió josé de galilea de la ciudad de nazaret a judea a la ciudad de david que se llama bethlehem por cuanto era de la casa y familia de david para ser empadronado con maría su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días en que ella había de parir y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado y he aquí el ángel del señor vino sobre ellos y la claridad de dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor mas el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de david un salvador que es cristo el señor y esto será por señal hallaréis al niño envuelto en pañales echado en un pesebre y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a dios y decían gloria en las alturas a dios y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores dijeron los unos a los otros pasemos pues hasta bethlehem y veamos esto que ha sucedido que el señor nos ha manifestado y vinieron a prisa y hallaron a maría y a josé y al niño acostado en el pesebre y viéndolo hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían mas maría guardaba todas estas cosas confiriéndolas en su corazón y se volvieron los pastores glorificando y alabando a dios de todas las cosas que habían oído y visto como les había sido dicho y pasados los ocho días para circuncidar al niño llamaron su nombre jesús el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre y como se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de moisés le trajeron a jerusalem para presentarle al señor como está escrito en la ley del señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al señor y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del señor un par de tórtolas o dos palominos y he aquí había un hombre en jerusalén llamado simeón y este hombre justo y pío esperaba la consolación de israel y el espíritu santo era sobre él y había recibido respuesta del espíritu santo que no vería la muerte antes que viese al cristo del señor y vino por espíritu al templo y cuando metieron al niño jesús sus padres en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a dios y dijo ahora despides señor a tu siervo conforme a tu palabra en paz porque han visto mis ojos tu salvación la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo israel y josé y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él y los bendijo simeón y dijo a su madre maría he aquí éste es puesto para caída y para levantamiento de muchos en israel y para señal a la que será contradicho y una espada traspasará tu alma de ti misma para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones estaban también allí anna profetisa hija de fanuel de la tribu de hacer la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda de hasta ochenta y cuatro años que no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones y ésta sobreviniendo en la misma hora juntamente confesaba al señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en jerusalem mas como cumplieron todas las cosas según la ley del señor se volvieron a galilea a su ciudad de nazaret y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría y la gracia de dios era sobre él e iban sus padres todos los años a jerusalem en la fiesta de la pascua y cuando fue de doce años subieron ellos a jerusalem conforme a la costumbre del día de la fiesta y acabados los días volviendo ellos se quedó el niño jesús en jerusalem sin saberlo jose y su madre y pensando que estaba en la compañía anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos mas como no le hallasen volvieron a jerusalem buscándole y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores oyéndoles y preguntándoles y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas y cuando le vieron se maravillaron y dijoles su madre hijo porque nos has hecho así he aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor entonces él les dice que hay porque me buscabais no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y vino a nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con dios y los hombres fin del capítulo 2 capítulo 3 del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo 3 y en el año quince del imperio de tiberio césar siendo gobernador de judea poncio pilato y herodes tetrarca de galilea y su hermano felipe tetrarca de iturea y de la provincia de traconite y lisanias tetrarca de avilinia siendo sumos sacerdotes anás y caifás vino palabra del señor sobre juan hijo de zacarías en el desierto y él vino por toda la tierra alrededor del jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de los pecados como está escrito en el libro de las palabras del profeta esaías que dice vos del que clama en el desierto aparejad el camino del señor haced derecha sus sendas todo valle se henchirá y bajaráse todo monte y collado y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de dios y decía á las gentes que salían para ser bautizadas de él oh generación de víboras quién os enseñó á huir de la ira que vendrá haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis á decir en vosotros mismos tenemos á abraham por padre porque os digo que puede dios aun de estas piedras levantar hijos á abraham y ya también el hacha está puesta á la raíz de los árboles todo árbol pues que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego y las gentes le preguntaban diciendo pues qué haremos y respondiendo les dijo el que tiene dos túnicas dé al que no tiene y el que tiene qué comer haga lo mismo y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron maestro qué haremos y él les dijo no exijáis más de lo que os está ordenado y le preguntaron también los soldados diciendo y nosotros qué haremos y les dice no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestras pagas y estando el pueblo esperando y pensando todos de juan en sus corazones si él fuese el cristo respondió juan diciendo á todos yo á la verdad os bautizo en agua mas viene quien es más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos él os bautizará en espíritu santo y fuego cuyo bieldo está en su mano y limpiará su era y juntará el trigo en su alfolí y la paja quemará en fuego que nunca se apagará y amonestando otras muchas cosas también anunciaba al pueblo entonces herodes el tetrarca siendo reprendido por él a causa de herodías mujer de felipe su hermano y de todas las maldades que había hecho herodes añadió también esto sobre todo que encerró á juan en la cárcel y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba también jesús fué bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el espíritu santo sobre él en forma corporal como paloma y fue hecha una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti me he complacido y el mismo jesús comenzaba a ser como de treinta años hijo de jose como se creía que fue hijo de elí que fue de matad que fue de leví que fue de melchí que fue de jana que fue de jose que fue de matatías que fue de amos que fue de nahum que fue de esli que fue de nagai que fue de matatías que fue de semei que fue de jose que fue de judá que fue de joana que fue de reza que fue de wamfó toda headura que fue de zoro babel que fue de salatiel que fue de nerí que fue de melchí que fue de abdí que fue de cosam que fue de el modam que fue de er que fue de jose que fue de eliezer que fue de Joreím, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonán, que fue de Eliakim, que fue de Emeléa, que fue de Mainán, que fue de Matata, que fue de Natán, que fue de David, que fue de Gesé, que fue de Obed, que fue de Bós, que fue de Salmón, que fue de Nassón, que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de Esrom, que fue de Fares, que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Tara, que fue de Nacor, que fue de Saruc, que fue de Ragao, que fue de Pálek, que fue de Eber, que fue de Sala, que fue de Cainán, Arpaxar, que fue de Sem, que fue de Noé, que fue de Lamec, que fue de Matúsala, que fue de Enoch, que fue de Jared, que fue de Malalel, que fue de Cainán, que fue de Enós, que fue de Zed, que fue de Adán, que fue de Dios. Fin del capítulo 3 Capítulo 4 del Evangelio según Lucas Versión de la Biblia Reina Valera Antigua Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett Lucas capítulo 4 Y Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado del diablo y no comió cosa en aquellos días los cuales pasados tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo Si eres hijo de Dios di a esta piedra que se haga pan Y Jesús respondiendo le dijo Escrito está que no con pan solo vivirá el hombre mas con toda palabra de Dios Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí es entregada y a quien quiero la doy pues si tú adorares delante de mí serán todos tuyos Y respondiendo Jesús le dijo Vete de mí, Satanás porque escrito está A tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás Y le llevó a Jerusalén y púsole sobre las almenas del templo y le dijo Si eres hijo de Dios échate de aquí abajo porque escrito está que a sus ángeles mandará de ti que te guarden y en las manos te llevarán porque no dañes tu pie en piedra Y respondiendo Jesús le dijo Dicho está No tentarás al Señor tu Dios Y acabada toda tentación el diablo se fue de él por un tiempo Y Jesús volvió en virtud del espíritu a Galilea Y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos Y vino a Nazaret donde había sido criado Y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer Y fue le dado el libro del profeta Isaías Y como abrió el libro halló el lugar donde está escrito El Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista para poner en libertad a los quebrantados para predicar el año agradable del Señor Y rollando el libro lo dio al ministro y sentóse Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos Y todos le daban testimonio Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca Y decían ¿No es este el hijo de José? Y les dijo Sin duda me diréis este refrán Médico Cúrate a ti mismo De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum Haz también aquí en tu tierra Y dijo De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra Mas en verdad que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses que hubo una grande hambre en toda la tierra Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a Zarepta de Sidón a una mujer viuda Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo Mas ninguno de ellos fue limpio sino Naamán el Ciro Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira oyendo estas cosas Y levantándose le echaron fuera de la ciudad Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle Mas él pasando por medio de ellos se fue y descendió a Capernaum ciudad de Galilea y los enseñaba en los sábados y se maravillaban de su doctrina porque su palabra era con potestad Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo el cual exclamó a gran voz diciendo Déjanos que tenemos contigo Jesús Nazareno Has venido a destruirnos Yo te conozco quien eres El Santo de Dios Y Jesús le increpó diciendo Enmudece y sal de él Entonces el demonio derribándole en medio salió de él y no le hizo daño alguno Y hubo espanto en todos y hablaban unos a otros diciendo ¿Qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? Y la fama de él se divulgaba por todas partes por todos los lugares de la comarca Y levantándose Jesús de la sinagoga entró en casa de Simón Y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre y le rogaron por ella E inclinándose hacia ella riñó a la fiebre y la fiebre la dejó y ella levantándose luego le servía y poniéndose el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba y salían también demonios de muchos dando voces y diciendo tú eres el hijo de Dios mas riñéndolos no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo y siendo ya de día salió y se fue a un lugar desierto y las gentes le buscaban y vinieron hasta él y le detenían para que no se apartase de ellos mas él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios porque para esto soy enviado y predicaba en las sinagogas de Galilea fin del capítulo 4 capítulo 5 del evangelio según Lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett Lucas capítulo 5 y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellos lavaban sus redes y entrando en uno de estos barcos el cual era de Simón le rogó que lo desviase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes y como cesó de hablar dijo a Simón tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar y respondiendo Simón le dijo maestro habiendo trabajado toda la noche nada hemos tomado mas en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran multitud de pescado que su red se rompía e hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban lo cual viendo Simón Pedro se derribó de rodillas a Jesús diciendo apártate de mí señor porque soy hombre pecador porque el temor le había rodeado y a todos los que estaban con él de la presa de los peces que habían tomado y asimismo a Jacobo y a Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón y Jesús dijo a Simón no temas desde ahora pescarás hombres y como llegaron a tierra los barcos dejándolo todo le siguieron y aconteció que estando en una ciudad he aquí un hombre lleno de lepra el cual viendo a Jesús postrándose sobre el rostro le rogó diciendo señor si quieres puedes limpiarme entonces extendiendo la mano le tocó diciendo quiero sé limpio y luego la lepra se fue de él y él le mandó que no lo dijese a nadie mas ve díjole muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza como mandó Moisés para testimonio a ellos en pero tanto más se extendía su fama y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades mas él se apartaba a los desiertos y oraba y aconteció un día que él estaba enseñando y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén y la virtud del señor estaba allí para sanarlos y he aquí unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y buscaban meterle y ponerle delante de él y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús el cual viendo la fe de ellos le dice hombre tus pecados te son perdonados entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo ¿quién es este que habla blasfemias? ¿quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos respondiendo les dijo ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados se son perdonados? o decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados dice al paralítico a ti digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa y luego levantándose en presencia de ellos y tomando aquel en que estaba echado se fue a su casa glorificando a Dios y tomó espanto a todos y glorificaban a Dios y fueron llenos de temor diciendo hemos visto maravillas hoy y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los públicos tributos y le dijo sígueme y dejadas todas las cosas levantándose le siguió e hizo Leví gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros los cuales estaban a la mesa con ellos y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos diciendo ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? y respondiendo Jesús les dijo los que están sanos no necesitan médico sino los que están enfermos no he venido a llamar justos sino pecadores a arrepentimiento entonces ellos le dijeron ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos y tus discípulos comen y beben? y él les dijo ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? empero vendrán días cuando el esposo les será quitado entonces ayunarán en aquellos días y les decía también una parábola nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo de otra manera el nuevo rompe y al viejo no conviene remiendo nuevo y nadie echa vino nuevo en cueros viejos de otra manera el vino nuevo romperá los cueros y el vino se derramará y los cueros se perderán mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conserva y ninguno que bebiere del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor fin del capítulo 5 capítulo 6 del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo 6 y aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado segundo del primero sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos y algunos de los fariseos les dijeron ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? y respondiendo Jesús les dijo ¿ni aun esto habéis leído? ¿qué hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió y dio también a los que estaban con él los cuales no era lícito comer sino sólo a los sacerdotes? y les decía el hijo del hombre es señor aún del sábado y aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca y le acechaban los escribas y los fariseos si sanaría en sábado por hallar de qué le acusasen mas él sabía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y él levantándose se puso en pie entonces Jesús les dice os preguntaré una cosa ¿es lícito en sábados hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla? y mirándolos a todos alrededor dice al hombre extiende tu mano y él lo hizo así y su mano fue restaurada y ellos se llenaron de rabia y hablaban los unos a los otros qué harían a Jesús y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y como fue de día llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles a Simón al cual también llamó Pedro y a Andrés su hermano Jacobo y Juan Felipe y Bartolomé Mateo y Tomás Jacobo hijo de Alfeo y Simón el que se llama Celador Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que también fue el traidor y descendió con ellos y se paró en un lugar llano y la compañía de sus discípulos y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos y estaban curados y toda la gente procuraba tocarle porque salía de él virtud y sanaba a todos y alzando en los ojos a sus discípulos decía bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os denostaren y desecharen vuestro nombre como malo por el hijo del hombre gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos porque así hacían sus padres a los profetas mas hay de vosotros ricos porque tenéis vuestro consuelo hay de vosotros los que estáis hartos porque tendréis hambre hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis hay de vosotros cuando todos los hombres dijeran bien de vosotros porque así hacían sus padres a los falsos profetas mas a vosotros los que oís digo amad a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian y al que te hiriere en la mejilla dale también la otra y al que te quitare la capa ni aun el sallo le defiendas y a cualquiera que te pidiere da y al que tomare lo que es tuyo no vuelvas a pedir y como queréis que os hagan los hombres así hacedles también vosotros porque si amáis a los que os aman que gracias tendréis porque también los pecadores aman a los que los aman y si hicieres bien a los que os hacen bien que gracias tendréis porque también los pecadores hacen lo mismo y si prestareis a aquellos de quienes esperáis recibir que gracias tendréis porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto amad pues a vuestros enemigos y haced bien prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos sed pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados dad y se os dará medida buena apretada remesida y rebosando darán en vuestro seno porque con la misma medida que midiereis os será vuelto a medir y les decía una parábola ¿puede el ciego guiar al ciego? ¿no caerán ambos en el hoyo? el discípulo no es sobre su maestro mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no consideras o cómo puedes decir a tu hermano hermano deja echaré fuera la paja que está en tu ojo no mirando tú la viga que está en tu ojo hipócrita echa primero fuera de tu ojo la viga y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano porque no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen fruto porque cada árbol por su fruto es conocido que no cogen higos de los espinos ni vendimian uvas de las zarzas el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal porque de la abundancia del corazón habla su boca ¿por qué me llamáis señor, señor y no hacéis lo que digo? todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os enseñaré a quien es semejante semejante es al hombre que edifica una casa el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña y cuando vino una avenida el río dio con ímpetu en aquella casa mas no la pudo menear porque estaba fundada sobre la peña mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa fin del capítulo 6 capítulo 7 del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo 7 y como acabó todas sus palabras oyéndole el pueblo entró en capernaum y el siervo de un centurión al cual tenía él en estima estaba enfermo y a punto de morir y como oyó hablar de Jesús envió a él los ancianos de los judíos rogándole que viniese y librase a su siervo y viniendo ellos a Jesús rogaronle con diligencia diciéndole porque es digno de concederle esto que ama nuestra nación y él nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos mas como ya no estuviesen lejos de su casa envió el centurión amigos a él diciéndole señor no te incomodes que no soy digno que entres debajo de mi tejado por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti mas di la palabra y mi siervo será sano porque también yo soy hombre puesto en potestad que tengo debajo de mis soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace lo cual oyendo Jesús se maravilló de él y vuelto dijo a las gentes que le seguían os digo que ni aún en israel he hallado tanta fe y vueltos a la casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía y como llegó cerca de la puerta de la ciudad he aquí que sacaban fuera a un difunto unigénito de su madre la cual también era viuda y había con ella grande compañía de la ciudad y como el señor la vio compadecióse de ella y le dice no llores y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban pararon y dice mancebo a ti digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y dióle a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo que un gran profeta se ha levantado entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y envió a Jesús diciendo ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? y como los hombres vinieron a él dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos dio la vista y respondiendo Jesús les dijo id dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído que los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos resucitan a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí y como se fueron los mensajeros de Juan comenzó a hablar de Juan a las gentes ¿qué saliste a ver al desierto? ¿una caña que es agitada por el viento? ¿mas qué saliste a ver? ¿un hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí los que están en vestido precioso y viven en delicias en los palacios de los reyes están ¿mas qué saliste a ver? ¿un profeta? También os digo y aún más que profeta Este es de quien está escrito He aquí envío mi mensajero delante de tu faz el cual aparejará tu camino delante de ti porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él y todo el pueblo oyéndole y los publicanos justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos no siendo bautizados de él y dice el Señor ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza y que dan voces los unos a los otros y dicen os tañimos con flautas y no bailasteis os endechamos y no llorasteis porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís demonio tiene vino el hijo del hombre que come y bebe y decís he aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores más la sabiduría es justificada de todos sus hijos y le rogó uno de los fariseos que comiese con él y entrado en casa del fariseo sentóse a la mesa y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad como entendió que estaba la mesa en casa de aquel fariseo trajo un alabastro de un cuento y estando detrás a sus pies comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies y los limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el ungüento y como vio esto el fariseo que le había convidado habló entre sí diciendo este si fuera profeta conocería quién y cuál es la mujer que le toca que es pecadora entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él dice di maestro un acreedor tenía dos deudores el uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta y no teniendo ellos de qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de estos le amará más y respondiendo Simón dijo pienso que aquel al cual perdonó más y él le dijo rectamente has juzgado y vuelto a la mujer dijo a Simón ves esta mujer entré en tu casa no diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con óleo mas esta ha ungido con ungüento mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho mas al que se perdona poco poco ama y a ella dijo los pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí quién es éste que también perdona pecados y dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz fin del capítulo 7 capítulo 8 del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo 8 y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de dios y los doce con él y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades maría que se llamaba magdalena de la cual habían salido siete demonios y juana mujer de chusa procurador de herodes y susana y otras muchas que le servían de sus haciendas y como se juntó una grande compañía y los que estaban en cada ciudad vinieron a él dijo por una parábola uno que sembraba salió a sembrar su simiente y sembrando una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron y otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad y otra parte cayó entre las espinas y naciendo las espinas juntamente la ahogaron y otra parte cayó en buena tierra y cuando fue nacida llevó fruto a ciento por uno diciendo estas cosas clamaba el que tiene oídos para oír oiga y sus discípulos le preguntaron diciendo ¿qué era esta parábola? y él dijo a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios mas a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan es pues esta la parábola la simiente es la palabra de Dios y los de junto al camino estos son los que oyen y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón porque no crean y se salven y los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo mas estos no tienen raíces que a tiempo creen y en el tiempo de la tentación se apartan y la que cayó entre las espinas estos son los que oyeron mas yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto mas la que en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija o la pone debajo de la cama mas la pone en un candelero para que los que entran vean la luz porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a luz mirad pues como oís porque a cualquiera que tuviere le será dado y a cualquiera que no tuviere aun lo que parece tener le será quitado y vinieron a él su madre y hermanos y no podían llegar a él por causa de la multitud y le fue dado aviso diciendo tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte él entonces respondiendo les dijo mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de dios y la ejecutan y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos y les dijo pasemos a la otra parte del lago y partieron pero mientras ellos navegaban él se durmió y sobrevino una tempestad de viento en el lago y henchían de agua y peligraban y llegándose a él le despertaron diciendo maestro maestro que perecemos y despertando él increpó al viento y a la tempestad del agua y cesaron y fue hecha bonanza y les dijo qué es de vuestra fe y atemorizados se maravillaban diciendo los unos a los otros quién es éste que aún a los vientos y al agua manda y le obedecen y navegaron a la tierra de los gadarenos que está delante de galilea y saliendo en la tierra le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo y no vestía vestido ni estaba en casa sino por los sepulcros el cual como vino a jesús exclamó y se postró delante de él y dijo a gran voz que tengo yo contigo jesús hijo del dios altísimo ruégote que no me atormentes porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre porque ya de mucho tiempo le arrebataba y le guardaban preso con cadenas y grillos mas rompiendo las prisiones era agitado del demonio por los desiertos y le preguntó jesús diciendo qué nombre tienes y él dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les mandase ir al abismo y había allí un hato de muchos puercos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y los dejó y salidos los demonios del hombre entraron en los puercos y el hato se arrojó de un despeñadero en el lago y ahogóse y los pastores como vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por las heredades y salieron a ver lo que había acontecido y vinieron a Jesús y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios vestido y en su juicio a los pies de Jesús y tuvieron miedo y les contaron los que habían visto cómo había sido salvado aquel endemoniado entonces toda la multitud de la tierra de los gadarenos alrededor le rogaron que se fuese de ellos porque tenían gran temor y él subiendo en el barco volvióse y aquel hombre de quien habían salido los demonios le rogó para estar con él mas Jesús le despidió diciendo vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y aconteció que volviendo Jesús recibióle la gente porque todos le esperaban y he aquí un varón llamado Jairo y que era príncipe de la sinagoga vino y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de doce años y ella se estaba muriendo y yendo le apretaba la compañía y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya doce años la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada llegándose por las espaldas tocó el borde de su vestido y luego se estancó el flujo de su sangre entonces Jesús dijo quién es el que me ha tocado y negando todos dijo Pedro y los que estaban con él maestro la compañía te aprieta y oprime y dices quién es el que me ha tocado y Jesús dijo me ha tocado alguien porque yo he conocido que ha salido virtud de mí entonces como la mujer vio que no se había ocultado vino temblando y postrándose delante de él declaróle delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado y cómo luego había sido sana y él dijo hija tu fe te ha salvado ve en paz estando aún él hablando vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle tu hija es muerta no des trabajo al maestro y oyéndolo Jesús le respondió no temas cree solamente y será salva y entrado en casa no dejó entrar a nadie consigo sino a pedro y a jacobo y a juan y al padre y a la madre de la moza y lloraban todos y la plañían y él dijo no lloréis no es muerta sino que duerme y hacían burla de él sabiendo que estaba muerta mas él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate entonces su espíritu volvió y se levantó luego y él mandó que le diesen de comer y sus padres estaban atónitos a los cuales él mandó que a nadie dijesen lo que había sido hecho fin del capítulo 8 capítulo 9 del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo 9 y juntando a sus doce discípulos les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos y les dice no toméis nada para el camino ni báculo ni alforja ni pan ni dinero ni tengáis dos vestidos cada uno y en cualquiera casa en que entrares quedad allí y de allí salid y todos los que no os recibieren saliéndoos de aquella ciudad aún el polvo sacudí de vuestros pies en testimonio contra ellos y saliendo rodeaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacía y estaba en duda porque decían algunos Juan ha resucitado de los muertos y otros Elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado y dijo Herodes a Juan yo degollé ¿quién pues será éste de quien yo oigo tales cosas? y procuraba verle y vueltos los apóstoles le contaron todas las cosas que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Bethsaida y como lo entendieron las gentes le siguieron y él las recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de cura y el día había comenzado a declinar y llegándose los doce le dijeron despide a las gentes para que yendo a las aldeas y heredades de alrededor procedan a alojarse y hallen viandas porque aquí estamos en lugar desierto y él les dice dadles vosotros de comer y dijeron ellos no tenemos más que cinco panes y dos pescados sino vamos nosotros a comprar viandas para toda esta compañía y eran como cinco mil hombres entonces dijo a sus discípulos hacedlos sentar en ranchos de cincuenta en cincuenta y así lo hicieron haciéndolos sentar a todos y tomando los cinco panes y los dos pescados mirando al cielo los bendijo y partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de las gentes y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que les sobró doce cestos de pedazos y aconteció que estando él solo orando estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo ¿quién dicen las gentes que soy? y ellos respondieron y dijeron Juan el bautista y otros elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado y les dijo y vosotros ¿quién decís que soy? entonces respondiendo Simón Pedro dijo el Cristo de Dios mas él conminándolos mandó que a nadie dijesen esto diciendo es necesario que el hijo del hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí éste la salvará porque ¿qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y se pierda él a sí mismo o corra peligro de sí? porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras de este tal el hijo del hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria y del padre y de los santos ángeles y os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios y aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente y he aquí dos varones que hablaban con él los cuales eran Moisés y Elías que aparecieron en majestad y hablaban de su salida la cual había de cumplir en Jerusalén y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño y como despertaron vieron su majestad y aquellos dos varones que estaban con él y aconteció que apartándose ellos de él Pedro dice a Jesús Maestro bien es que nos quedemos aquí y hagamos tres pabellones uno para ti y uno para Moisés y uno para Elías no sabiendo lo que se decía y estando él hablando esto vino una nube que los cubrió y tuvieron temor entrando ellos en la nube y vino una voz de la nube que decía Este es mi hijo amado a él oíd y pasada aquella voz Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto y aconteció al día siguiente que apartándose ellos del monte gran compañía le salió al encuentro y he aquí un hombre de la compañía clamó diciendo Maestro ruégote que veas a mi hijo que es el único que tengo y he aquí un espíritu le toma y de repente da voces y le despedaza y hace echar espuma y apenas se aparta de él quebrantándole y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron y respondiendo Jesús dice Oh generación infiel y perversa ¿Hasta cuándo tengo de estar con vosotros y os sufriré? Trae tu hijo acá y como aún se acercaba el demonio le derribó y despedazó mas Jesús increpó al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo volvió a su padre y todos estaban atónitos de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía dijo a sus discípulos Poned vosotros en vuestros oídos estas palabras porque ha de acontecer que el hijo del hombre será entregado en manos de hombres mas ellos no entendían esta palabra y les era encubierta para que no la entendiesen y temían preguntarle de esta palabra entonces entraron en disputa cuál de ellos sería el mayor mas Jesús viendo los pensamientos del corazón de ellos tomó un niño y púsole junto a sí y les dice cualquiera que recibiere este niño en mi nombre a mí recibe y cualquiera que me recibiere a mí recibe al que me envió porque el que fuere el menor de entre todos vosotros este será el grande entonces respondiendo Juan dijo maestro hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros Jesús le dijo no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros por nosotros es y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba él afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle mas no le recibieron porque era su traza de ir a Jerusalén y viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron señor quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías entonces volviéndose él los reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas y se fueron a otra aldea y aconteció que yendo ellos uno le dijo en el camino señor te seguiré dondequiera que fueres y le dijo Jesús las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recline la cabeza y dijo a otro sígueme y él dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre y Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios entonces también dijo otro te seguiré señor mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios fin del capítulo 9 capítulo 10 del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo 10 y después de estas cosas designó el señor a un otro setenta los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar adonde él había de venir y les decía la mies a la verdad es mucha mas los obreros pocos por tanto rogad al señor de la mies que envíe obreros a su mies andad he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos no llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis en el camino en cualquiera casa donde entrareis primeramente decid paz sea a esta casa y si hubiere allí algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os dieren porque el obrero digno es de su salario no os paséis de casa en casa y en cualquiera ciudad donde entrares y os recibieren comed lo que os pusieren delante y sanad los enfermos que en ella hubiere y decidles se ha llegado a vosotros el reino de Dios mas en cualquier ciudad donde entrares y no os recibieren saliendo por sus calles decid aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies sacudimos en vosotros esto empero sabed que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros y os digo que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad hay de ti Corazín hay de ti Betsaida que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotras ya días ha que sentados en silicio y ceniza se habrían arrepentido por tanto Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio y tú Capernaum que hasta los cielos estás levantada hasta los infiernos serás abajada el que a vosotros oye a mí oye y el que a vosotros desecha a mí desecha y el que a mí desecha desecha al que me envió y volvieron los setenta con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará mas no os gocéis de esto que los espíritus se os sujetan antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo yo te alabo oh Padre Señor del cielo y de la tierra que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños así Padre porque así te agradó todas las cosas me son entregadas de mi Padre y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre ni quién sea el Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quisiere revelar y vuelto particularmente a los discípulos dijo bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron y he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo maestro haciendo qué cosa poseeré la vida eterna y él dijo qué está escrito de la ley cómo lees y él respondiendo dijo amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo y díjole bien has respondido haz esto y vivirás mas él queriéndose justificar a sí mismo dijo a Jesús y quién es mi prójimo y respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado y asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y llegándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura llevóle al mesón y cuidó de él y otro día al partir sacó dos denarios y diólos al huésped y le dijo cuídamele y todo lo que demás gastares yo cuando vuelva te lo pagaré quién pues de estos tres te parece que fué el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones y él dijo el que usó con él de misericordia entonces jesús le dijo ve y haz tú lo mismo y aconteció que yendo entró él en una aldea y una mujer llamada marta le recibió en su casa y ésta tenía una hermana que se llamaba maría la cual sentándose a los pies de jesús oía su palabra en pero marta se distraía en muchos servicios y sobreviniendo dice señor no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola dile pues que me ayude pero respondiendo jesús le dijo marta marta cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada en pero una cosa es necesaria y maría escogió la buena parte la cual no le será quitada fin del capítulo 10 capítulo 11 del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo 11 y aconteció que estando que estando el orando en un lugar como acabó uno de sus discípulos le dijo señor enséñanos a orar como también juan enseñó a sus discípulos y les dijo cuando orareis decid padre nuestro que estás en los cielos sea tu nombre santificado venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación más líbranos del malo díjoles también quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a media noche y le dirá amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante y él de dentro respondiendo dijere no me seas molesto la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama no puedo levantarme y darte os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo cierto por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá menester y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y os será abierto porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se abre y cuál padre de vosotros si su hijo le pidiere pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pidiere un huevo le dará una escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre celestial dará el espíritu santo a los que lo pidieren de él y estaba él lanzando un demonio el cual era mudo y aconteció que salido fuera el demonio el mudo habló y las gentes se maravillaron mas algunos de ellos decían en Belzebub príncipe de los demonios echa fuera los demonios y otros tentando pedían de él señal del cielo mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae y si Satanás está dividido contra sí mismo cómo estará en pie su reino porque decís que en Belzebub echo yo fuera los demonios pues si yo echo fuera los demonios en Belzebub vuestros hijos en quien los echan fuera por tanto ellos serán vuestros jueces mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios cierto el reino de Dios ha llegado á vosotros cuando el fuerte armado guarda su atrio en paz está lo que posee mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama cuando el espíritu inmundo saliere del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice me volveré a mi casa de donde salí y viniendo la haya barrida y adornada entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados habitan allí y lo postrero de tal hombre es peor que lo primero y aconteció que diciendo estas cosas una mujer de la compañía levantando la voz le dijo bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste y él dijo antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y juntándose las gentes a él comenzó a decir esta generación mala es señal busca mas señal no le será dada sino la señal de jonás porque como jonás fue señal a los ninivitas así también será el hijo del hombre a esta generación la reina del laustro se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de salomón y he aquí más que salomón en este lugar los hombres de nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de jonás se arrepintieron y he aquí más que jonás en este lugar nadie pone en oculto la antorcha encendida ni debajo del almud sino en el candelero para que los que entran vean la luz la antorcha del cuerpo es el ojo pues si tu ojo fuere simple también todo tu cuerpo será resplandeciente mas si fuere malo también tu cuerpo será tenebroso mira pues si la lumbre que en ti hay es tinieblas así que siendo todo tu cuerpo resplandeciente no teniendo alguna parte de tinieblas será todo luminoso como cuando una antorcha de resplandor te alumbra y luego que hubo hablado rogóle un fariseo que comiese con él y entrado Jesús se sentó a la mesa y el fariseo como lo vio maravillóse de que no se lavó antes de comer y el señor le dijo ahora vosotros los fariseos lo de fuera del vaso y del plato limpiáis mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad necios el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro empero de lo que os resta dad limosna y he aquí todo os será limpio mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza mas el juicio y la caridad de dios pasáis de largo pues estas cosas era necesario hacer y no dejar las otras hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben y respondiendo uno de los doctores de la ley le dice maestro cuando dices esto también nos afrentas a nosotros y él dijo hay de vosotros también doctores de la ley que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y los mataron vuestros padres de cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres porque a la verdad ellos los mataron mas vosotros edificáis sus sepulcros por tanto la sabiduría de dios también dijo enviaré a ellos profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo desde la sangre de abel hasta la sangre de zacarías que murió entre el altar y el templo así os digo será demandada de esta generación hay de vosotros doctores de la ley que habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban impedisteis y diciéndoles estas cosas los escribas y los fariseos comenzaron a apretarle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas acechándole y procurando cazar algo de su boca para acusarle fin del capítulo once capítulo doce del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo doce en esto juntándose muchas gentes tanto que unos a otros se hollaban comenzó a decir a sus discípulos primeramente guardaos de la levadura de los fariseos que es hipocresía porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto ni oculto que no haya de ser sabido por tanto las cosas que dijisteis en tinieblas a la luz serán oídas y lo que hablasteis al oído en las cámaras será pregonado en los terrados mas os digo amigos míos no temáis de los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer mas os enseñaré a quién temáis temed a aquél que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en la gehenna así os digo a éste temed no se venden cinco pajarillos por dos blancas pues ni uno de ellos está olvidado delante de dios y aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados no temáis pues de más estima sois que muchos pajarillos y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de dios mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de dios y todo aquel que dice palabra contra el hijo del hombre le será perdonado mas al que blasfemare contra el espíritu santo no le será perdonado y cuando os trajeran a las sinagogas y a los magistrados y potestades no estéis solicitos cómo o qué hayáis de responder o qué hayáis de decir porque el espíritu santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir y díjole uno de la compañía maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia mas él le dijo hombre ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? y díjoles mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y refirióles una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había llevado mucho y él pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré? porque no tengo donde juntar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes almacenados para muchos años repósate come bebe huélgate y díjoles Dios necio esta noche vuelven a pedir tu alma y lo que has prevenido ¿de quién será? así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios y dijo a sus discípulos por tanto os digo no estéis afanosos de vuestra vida que comeréis ni del cuerpo que vestiréis la vida más es que la comida y el cuerpo que el vestido considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan que ni tienen sillero ni alfolí y Dios los alimenta ¿cuánto más de estima sois vosotros que las aves? ¿y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? pues si no podéis aún lo que es menos ¿para qué estaréis afanosos de lo demás? considerad los lirios cómo crecen no labran ni hilan y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe? vosotros pues no procuréis qué hayáis de comer o qué hayáis de beber ni estéis en ansiosa perplejidad porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas mas procurad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas no temáis manada pequeña porque al Padre ha placido daros el reino vended lo que poseéis y dad limosna hacéos bolsas que no se envejecen tesoro en los cielos que nunca falta donde ladrón no llega ni polilla corrompe porque donde está vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas para que cuando viniere y llamare luego le abran bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere hallare velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia y los hallare así bienaventurados son los tales siervos esto empero sabed que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros pues también estad apercibidos porque a la hora que no pensáis el hijo del hombre vendrá entonces Pedro le dijo señor dices esta parábola a nosotros o también a todos y dijo el Señor ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor viniere hallare haciendo así en verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes mas si el tal siervo dijere en su corazón mi Señor tarda en venir y comenzare a herir a los siervos y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe y le apartará y pondrá su parte con los infieles porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad será azotado mucho mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes será azotado poco porque a cualquiera que fue dado mucho mucho será vuelto a demandar de él y al que encomendaron mucho más le será pedido fuego vine a meter en la tierra y qué quiero si ya está encendido empero de bautismo me es necesario ser bautizado y cómo me angustio hasta que sea cumplido pensáis que he venido a la tierra a dar paz no os digo más disensión porque estarán de aquí adelante cinco en una casa divididos tres contra dos y dos contra tres el padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra y decía también a las gentes cuando veis la nube que sale del poniente luego decís agua viene y es así y cuando sopla el austro decís habrá calor y lo hay hipócritas sabéis examinar la faz del cielo y de la tierra y cómo no reconocéis este tiempo y por qué aún de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo pues cuando vas al magistrado con tu adversario procura en el camino librarte de él porque no te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel te digo que no saldrás de allá hasta que hayas pagado hasta el último maravedí fin del capítulo doce capítulo trece del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo trece y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre pilato había mezclado con sus sacrificios y respondiendo Jesús les dijo pensáis que estos galileos porque han padecido tales cosas hayan sido más pecadores que todos los galileos no os digo antes si no os arrepintiereis todos pereceréis igualmente o aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en siloé y los mató pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en jerusalén no os digo antes si no os arrepintiereis todos pereceréis a sí mismo y dijo esta parábola tenía uno una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñero he aquí tres años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo córtala porque ocupará aún la tierra él entonces respondiendo le dijo señor déjala aún este año hasta que la excave y estercole y si hiciere fruto bien y si no la cortarás después y enseñaba en una sinagoga en sábado y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad dieciocho años y andaba agobiada que en ninguna manera se podía enestar y como vino Jesús la vio llamóla y díjole mujer libre eres de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios y respondiendo el príncipe de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese curado en sábado dijo a la compañía seis días hay en que es necesario obrar en estos pues venid y sed curados y no en días de sábado entonces el señor le respondió y dijo hipócrita cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de abram que he aquí satanás la había ligado dieciocho años no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado y diciendo estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas y dijo a qué es semejante el reino de Dios y a qué le compararé semejante es al grano de la mostaza que tomándolo un hombre lo metió en su huerto y creció y fue hecho árbol grande y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas y otra vez dijo a qué compararé el reino de Dios semejante es a la levadura que tomó una mujer y la escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado y pasaba por todas las ciudades y aldeas enseñando y caminando a Jerusalén y díjole uno señor son pocos los que se salvan y él les dijo porfiad a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procuraran entrar y no podrán después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta y comenzares a estar fuera y llamar a la puerta diciendo señor señor ábrenos y respondiendo os dirá no os conozco de donde seáis entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste y os dirá dígoos que no os conozco de donde seáis apartaos de mí todos los obreros de iniquidad allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vieres a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros excluidos y vendrán del oriente y del occidente del norte y del mediodía y se sentarán a la mesa en el reino de Dios y he aquí son postreros los que eran los primeros y son primeros los que eran los postreros aquel mismo día llegaron unos de los fariseos diciéndole sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar y les dijo id y decid a aquella zorra he aquí hecho fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana y al tercer día soy consumado empero es menester que hoy y mañana y pasado mañana camine porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén 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 que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus pollos debajo de sus alas y no quisiste he aquí os es dejada vuestra casa desierta y os digo que no me veréis hasta que venga tiempo cuando digáis bendito el que viene en el nombre del Señor fin del capítulo 13 capítulo 14 del evangelio según Lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett Lucas capítulo 14 y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos un sábado a comer pan ellos le acechaban y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él y respondiendo Jesús habló a los doctores de la ley y a los fariseos diciendo ¿es lícito sanar en sábado? y ellos callaron entonces él tomándole le sanó y despidióle y respondiendo a ellos dijo ¿el asno o el buey de cuál de vosotros caerá en algún pozo y no lo sacará luego en día de sábado? y no le podían replicar a estas cosas y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa propuso una parábola a los convidados diciéndoles cuando fueres convidado de alguno a bodas no te sientes en el primer lugar no sea que otro más honrado que tú esté por él convidado y viniendo el que te llamó a ti y a él te diga da lugar a éste y entonces comiences con vergüenza a tener el lugar último más cuando fueres convidado ve y siéntate en el postrer lugar porque cuando viniera el que te llamó te diga amigo sube arriba entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se asientan a la mesa porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado y dijo también al que le había convidado cuando haces comida o cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a vecinos ricos porque también ellos no te vuelvan a convidar y te sea hecha compensación mas cuando haces banquete llama a los pobres los mancos los cojos los ciegos y serás bienaventurado porque no te pueden retribuir mas te será recompensado en la resurrección de los justos y oyendo esto uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa le dijo bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos él entonces le dijo un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya está todo aparejado y comenzaron todos a una a excusarse el primero le dijo he comprado una hacienda y necesito salir y verla te ruego que me des por excusado y el otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos ruegote que me des por excusado y el otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces enojado el padre de la familia dijo a su siervo ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá los pobres los mancos y cojos y ciegos y dijo el siervo señor hecho es como mandaste y aún hay lugar y dijo el señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena y muchas gentes iban con él y volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida no puede ser mi discípulo y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo porque cuál de vosotros queriendo edificar una torre no cuenta primero sentado los gastos si tiene lo que necesita para acabarla porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla todos los que lo vieren no comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar o cuál rey habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey sentándose primero no consulta si puede salir al encuentro con diez mil al que viene contra él con veinte mil de otra manera cuando aún el otro está lejos le ruega por la paz enviando la embajada así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo buena es la sal mas si aún la sal fuere desvanecida con qué se adobará ni para la tierra ni para el muladar es buena fuera la rojan quien tiene oídos para oír oiga fin del capítulo capítulo 14 capítulo 15 del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo 15 y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come y él les propuso esta parábola diciendo qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas si perdiera una de ellas no deja las noventa y nueve en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle y hallada la pone sobre sus hombros gozoso y viniendo a casa junta a los amigos y a los vecinos diciéndoles dadme el para bien porque he hallado mi oveja que se había perdido os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento o qué mujer que tiene diez drachmas si perdiere una drachma no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla y cuando la hubiere hallado junta a las amigas y las vecinas diciendo dadme el para bien porque he hallado la drachma que había perdido así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente y dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de la hacienda que me pertenece y les repartió la hacienda y no muchos días después juntándolo todo el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó le a faltar y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos mas nadie se las daba y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y como aún estuviese lejos violó su padre y fue movido a misericordia y corrió y echose sobre su cuello y besóle y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo mas el padre dijo a sus siervos sacad el principal vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies y traed el becerro grueso y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido habíase perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo el cual como vino y llegó cerca de casa oyó la sinfonía y las danzas y llamando a uno de los criados preguntóle que era aquello y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha muerto el becerro grueso por haberle recibido salvo entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiendo traspasado jamás tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos mas cuando vino este tu hijo que ha consumido tu hacienda con rameras has matado para él el becerro grueso él entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas mas era menester hacer fiesta y holgarnos porque este tu hermano muerto era y ha revivido habíase perdido y es hallado fin del capítulo 15 capítulo 16 del evangelio según lucas versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett lucas capítulo 16 y dijo también a sus discípulos había un hombre rico el cual tenía un mayordomo y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes y le llamó y le dijo ¿qué es esto que oigo de ti? da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo entonces el mayordomo dijo dentro de sí ¿qué haré? que mi señor me quita la mayordomía cavar no puedo mendigar tengo vergüenza yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía me reciban en sus casas y llamando a cada uno de los deudores de su señor dijo al primero ¿cuánto debes a mi señor? y él dijo cien barriles de aceite y le dijo toma tu obligación y siéntate presto y escribe cincuenta después dijo a otro ¿y tú cuánto debes? y él dijo cien coros de trigo y él le dijo toma tu obligación y escribe ochenta y alabó el señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz y yo os digo haced amigos de las riquezas de maldad para que cuando faltareis os reciban en las moradas eternas el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles ¿quién os confiará lo verdadero? y si en lo ajeno no fuisteis fieles ¿quién os dará lo que es vuestro? ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro o sea llegará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas y oían también todas estas cosas los fariseos los cuales eran avaros y se burlaban de él y díjoles vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación la ley y los profetas hasta Juan desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza entrar en él en pero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse un tilde de la ley cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada del marido adultera había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con espléndidez había también un mendigo llamado Lázaro el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama y díjole a Abraham hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males más ahora éste es consolado aquí y tú atormentado y además de todo esto una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá y dijo ruego te pues padre que le envíes a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique porque no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen óiganlos él entonces dijo no padre Abraham mas si alguno fuere a ellos de los muertos se arrepentirán mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos fin del capítulo dieciséis de los muertos de los muertos Gracias.